Compromiso por Colombia, reactivación económica. Programa especial, puesta en servicio de los proyectos Yuma, La Pintada y Días del NUS. Seguimos construyendo país. Los saludamos desde el kilómetro cero La Virgen en Barranca Bermeja, Santander. Aquí el presidente Iván Duque a partir de hoy pone en servicio 21,4 kilómetros de la vía Yuma. La nueva vía Yuma conecta a Barranca Bermeja con el centro del país, el nororiente de Antioquia y el sur de Bolívar. Le damos la palabra al señor alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hach Manrique. Presidente, la vía Yuma es el mejor motivo para conocer nuestra región. La mayoría del país nos reconoce por nuestra riqueza petrolera, pero como pudo darse cuenta en el sobrevuelo, nuestro recurso natural e hídrico es impresionante. El río Magdalena, que divide nuestros departamentos, hoy nos une más que nunca, gracias a su impulso en esta infraestructura que busca conectar Oriente y Occidente. Cuando las obras se consolidan, traen desarrollo, conexión, crecimiento, progreso e impulsan los sueños de sus habitantes. La vía Yuma es, sin lugar a dudas, una obra para crecer e irradiar bienestar. Nos queda un paso más, finalizar 8.6 kilómetros de los 30 kilómetros totales. Estoy seguro que si todos los que nos unimos para esta gran obra y con su apoyo presidente, la concluiremos para mostrarle al país como ejemplo de perseverancia y modernidad. Pero tenemos más tareas por delante. La construcción del distrito Malecón, que usted me estaba preguntando, es una imperiosa necesidad. Nuestra ciudad, en su centenario, necesita volver a mirar el río con respeto. Esta obra de una inversión total proyectada de 155 mil millones, es la solución de múltiples necesidades y una punta de lanza para nuestra aceleración económica que cambiará nuestras realidades. Comercio, gastronomía, turismo, esparcimiento, movilidad y una dinámica de empleabilidad que hoy es un mandato social. Esta obra cambiará radicalmente la forma en que nos relacionamos con el río y un sí suyo, presidente, nos ayudará a recordar este día para siempre. Señor presidente, Barranca Bermeja es el epicentro de un departamento invisible. No se ve, pero está ahí, el Magdalena Medio. Un millón de personas son influenciadas por nuestra ciudad. Treinta y dos municipios de diversas culturas se integran alrededor de nuestro río. Nuestro distrito posee diez ciénagas importantes, un patrimonio acuífero sin igual, pero con dolor debo decirle que cuatro de ellas están en los peores niveles de contaminación. En ellas se vierten las aguas contaminadas del 80% de la ciudad y después, tristemente, todo eso se vierte al río. La mitad de Barranca Bermeja debe soportar los olores y las enfermedades derivadas de años y años de deterioro. Necesitamos su mano decidida y su mensaje de responsabilidad ambiental. La recuperación de nuestras ciénagas no es una obra para nuestra ciudad, es una necesidad para el país. Es un grito a una sola voz de cada barranqueño y significa un acto de benevolencia y respeto por el río Magdalena. Señor Presidente, lo que usted haga por nuestra capital del Magdalena Medio no solo es un acto de generosidad, es un acto de justicia social con un pueblo que lo ha dado todo por el país. Somos un pueblo que ha recibido muchas promesas y pocas realidades. De corazón, Presidente, en nombre de cada niño, mujer y hombre de mi distrito, le pido su apoyo y a cambio tendrá siempre nuestra gratitud. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga. Le damos entonces la palabra al Presidente de Ecopetrol, señor Felipe Bayón. Este es un gran proyecto de infraestructura, que es el resultado de un trabajo conjunto, en equipo, entre el Gobierno Nacional, la Gobernación de Santander, el INVIAS, la Alcaldía Barranca Bermeja y Ecopetrol. Y me siento muy satisfecho a nivel personal, porque estos 21 kilómetros de doble calzada que veíamos en los videos, de altísimas especificaciones, con cuatro intersecciones viales y glorietas, es una obra realizada con los más altos estándares de ingeniería, con rigurosos protocolos de bioseguridad y que siempre priorizaron el cuidado de la vida y del entorno. Algunos de los datos esenciales de la obra, más de 85 mil metros cúbicos de pavimento, 20 mil metros cúbicos de hormigón, 546 mil kilogramos de estructura metálica y podríamos seguir, no los voy a enumerar todos, pero de alguna manera reflejan la magnitud de la obra que hoy se pone en servicio. Inversiones superiores a los 400 mil millones de pesos, donde entre todos pudimos contribuir precisamente a este objetivo y este sueño, para dinamizar la economía y permitirle a esta región y a la comunicación entre el oriente y el occidente del país, unas realidades en el día de hoy. La inversión social también fue muy importante, la generación de empleo, para todos los habitantes de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio, que hoy cuentan con una nueva arteria, que será sin duda bienestar. Desde Ecopetrol seguimos comprometidos con el desarrollo de la región. Nuestra compañía nació hace un poco más de 69 años en esta región y seguiremos aportando y seguiremos apostando para su desarrollo. Recientemente, señor alcalde, arrancamos la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar de San Silvestre. Usted lo mencionaba en sus palabras, también una sentida necesidad. Y de alguna manera trabajaremos con ustedes, con el distrito y con aguas de Barranca, con inversiones que son superiores a los 180 mil millones de pesos. También en Barranca, en coordinación con su administración, señor alcalde, se juntarán obras de aquí al 2022 por más de 36 mil 500 millones de pesos. En salud, deporte, educación, emprendimiento, desarrollo, infraestructura pública y comunitaria. Todas estas inversiones fortalecen la presencia de Ecopetrol en la región, pero sobre todo permiten que como vecinos de esta región sigamos aportando y sigamos trabajando. Señor Presidente, hace algunos meses tuvimos oportunidad de hablar de este día, de venir a hacer la inauguración, también desde Ecopetrol, desde todos los empleados del grupo. Gracias por hacer esto una realidad y por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Le agradecemos al presidente de Ecopetrol. Ahora le damos la palabra al señor gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. Él se conecta con nosotros a esta hora virtualmente. Adelante, gobernador. Señor presidente, sin duda para mí es motivo de alegría una vez que usted está siempre en nuestro departamento de Santander. Hoy su visita no solo es una visita esperanzadora, una visita de resultados, de logros, de lo que usted siempre ha venido promulgando en todos nuestros territorios, de concluir, concluir y concluir. Estas obras, sin duda, generan el reflejo, el desarrollo, el crecimiento, de que nuestros territorios vienen avanzando para generar esa competitividad, esa conectividad. Yo recuerdo que en el 2012, cuando sacamos adelante la ley de infraestructura, soñamos para que los departamentos y territorios estén conectados, pero sobre todo en nuestro distrito especial, el Magdalena Medio, con esa integración multimodal, nos genera ese dinamismo importante, esa salida al mundo, porque queremos que en Barranca Bermeja y en el Magdalena Medio, en el corazón de Colombia, como es nuestro distrito especial, genere esos grandes resultados. Por eso siempre halago que cuando el Plan Agua Vida Santander, 380 mil millones de pesos en agua y saneamiento básico, con cinco componentes en el Plan Social, en aseguramiento y fortalecimiento, en ambiental, en inversión, en proinversión, son proyectos de manera importante, 255 proyectos que sin duda generarán ese gran desarrollo importante en nuestras provincias, porque son más de 67 municipios en nuestro departamento de Santander que van a verse beneficiados. Esas son las noticias. Y segundo, el pacto funcional siempre Santander, 1.7 billones en inversión, que sin duda tenemos ya unas vigencias comprometidas, donde tenemos 946 mil millones de pesos en inversión en conectividad subregional, donde hay pavimentación, mejoramiento de la red terciaria, a lo cual usted está apostando, estudios y diseños para otros corredores viales. Esas son las buenas noticias de reactivación económica, así como los proyectos de infraestructura para el desarrollo social, donde son más de 696 mil millones de pesos en educación, en salud, en deporte, en turismo. Tenemos 67 mil millones para el distrito Malecón que usted estaba hoy consultándole al señor alcalde. Esas son las buenas noticias de reactivación económica para el departamento de Santander, así como para vivienda, ciudad y territorio, así como agua potable y saneamiento básico es lo que queremos articular, porque sin duda su trabajo, el equipo que tiene aquí en Santander, los que somos hoy los validadores de un gobierno que trabaja, que defiende los postulados de la política social, sin duda lo haremos de manera importante, viéndose reflejada en estas inversiones. Gracias a nuestra bancada, a todo el trabajo en equipo, a construir, como siempre lo he dicho, construir sobre lo construido, nos permitirá que realmente ese compromiso por Colombia, como usted lo tiene, genere los grandes dividendos sociales, la generación de empleo, la calidad de vida que merecen todas nuestras poblaciones en nuestro bello departamento. Señoras y señores, a continuación se dirige a todos ustedes, el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Muy buenas tardes a todos ustedes, que es con inmensa alegría que venimos hoy a Santander a saludar a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Usted decía algo importante, señor alcalde, cumplir, cumplir sueños, cumplir propósitos. Yo recuerdo visitando Santander en campaña, que a mí me decían muchas voces, Duque, hay que hacer algo porque Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó, está quieta, está parada, necesitamos reactivarla. Otras voces me decían, Duque, hagamos algo con la vía Yuma, que se le dé un impulso, que se le dé aceleración, que veamos avances. Pues hoy vengo a esta tierra querida a decirle que en este gobierno se restableció Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó, y la sacaremos adelante completamente. También vengo a decirle a Santander, y sobre todo a esta tierra hermosa de Barranca Bermeja, que este proyecto, el proyecto de vía Yuma, es un proyecto estratégico. Aquí tenemos hoy la entrega de lo que se conoce como la unidad cero y la unidad tres, donde estamos entregando más de 21 kilómetros, que ustedes pueden ver esta maravillosa infraestructura, que no tiene nada que envidiarle a las mejores carreteras del mundo. Y hoy también quiero decirle, señor alcalde y señor gobernador, que si el tramo que tenemos pendiente, doctor Juan Esteban Gil, usted lo ha calculado en cerca de 50 mil millones de pesos, y aquí dice el señor gobernador que va a poner 10 mil y que la alcaldía va a poner 3 mil, pues nosotros podemos decir que como gobierno nacional vamos a aportar el resto de los recursos para sacar ese proyecto adelante. Este es un trabajo en equipo, este es un trabajo que involucra a muchísimos actores. Ahí veo a algunos de los congresistas con alguna sonrisa porque piensan que invertí deliberadamente unas cifras. No, hay que dejarle un poquito más a la gobernación ahí, no se preocupen que fue deliberado. Pero, óigame esto, doctor Felipe Bayón, esto ha sido trabajo en equipo, y yo quiero agradecerle profundamente a Ecopetrol, porque Ecopetrol también es hija de esta tierra. Ecopetrol es una empresa que nació en este espléndido lugar donde está bañada de la inmensidad del río Magdalena, pero también de recursos naturales. Hoy quiero decirle, doctor Felipe, que el compromiso de Ecopetrol ha sido grande, ha sido un compromiso indeclinable. Yo quiero agradecerle a usted, agradecerle al doctor Consuegra, agradecerle a tantos miembros del equipo de Ecopetrol que se han puesto la camiseta, a nuestro equipo gerencial también de la refinería, porque todos han sentido la importancia de hacer estos aportes. Y el aporte que ha hecho Ecopetrol ha sido grande, y seguiremos contando con Ecopetrol para desarrollar a esta región. Y por eso aprovecho para decirle lo siguiente, señor gobernador y señor alcalde y apreciada bancada de Santander. Ese proyecto que tiene Barranca Bermeja del Malecón es un proyecto espectacular. Y es un proyecto que le permite también a la ciudad construir lo que nosotros hemos denominado las áreas de desarrollo naranja. Por eso, doctora Palau, yo le pido el favor que ya que estamos en el proceso de llegar a fase 3 muy pronto, como me lo dice el alcalde, nosotros podamos darle el contexto a ese malecón bajo el criterio de área de desarrollo naranja, de tal manera que podamos convertirla también en un lugar atractivo para la inversión privada en lo que es el desarrollo cultural, de entretenimiento y también de turismo. Por eso quiero que el equipo de Fontur, una vez tengamos la fase 3, con Ecopetrol, con distintas áreas del gobierno, podamos definir con la alcaldía, con la gobernación y sobre todo, querida bancada, con el aumento tan importante que vamos a tener en las regalías para que ese malecón de Barranca Bermeja sea una realidad y constituya también una fuente importante de progreso. Y, señor alcalde, teníamos pendiente también desarrollar en Barranca, y usted nos lo había dicho en enero, y yo se lo digo es para recordárselo, porque esas iniciativas no se nos pueden quedar en el aire. Usted decía que tenía una infraestructura un poquito obsoleta, vieja, pero que la podemos transformar para convertirla en un centro especializado de formación del SENA bajo un enlace con el proyecto Sacúdete. Y yo quiero además agradecerle a su esposa que está con nosotros, que es una gran gestora social, para que podamos convertir esa infraestructura también en ese conjunto, que como está prácticamente pegado al proyecto del malecón, también significa un espacio de desarrollo de la juventud en la ciudad de Barranca Bermeja. Así que también téngame ese, querida primera dama, en ese listado, para que trabajemos de la mano. ¿Cuál es el esquema? Usted pone la infraestructura, y nosotros con el SENA garantizamos la operación de ese proyecto, apreciado alcalde. Y que sea también esta una ocasión para hablarle a Santander de otras iniciativas. Yo quiero saludar muy especialmente al señor gobernador, mi buen amigo, el doctor Mauricio, quien fuera mi compañero en el Senado, porque tenemos varias ideas importantes. Yo quiero hacer aquí una revisión de algunos de los proyectos que nosotros tenemos en Compromiso por Colombia. Primero, Duitama Charalá San Gil, proyecto que está también dentro de la agenda de reactivación económica, y que hace parte del Pacto Bicentenario. Curros Málaga, otro de los proyectos que nosotros hemos definido e incorporado para el departamento. La transversal del Carare, que también hace parte del programa de reactivación. La troncal Central Norte, que también tiene una gestión integral de impacto en distintas áreas del departamento. La ruta de los comuneros, que también está en la agenda de reactivación. Tenemos Belén, Xochapaz de Ariporo y la Vía de la Soberanía. Proyectos que nosotros queremos impulsar. Hay más, tenemos varios proyectos en la lista, pero los menciono por lo siguiente. Porque la estructura total lleva a que con el plan de reactivación vayamos a invertir más de un billón de pesos del gobierno nacional en infraestructura estratégica para el departamento de Santander. También tenemos la conexión que va a ir de San Gila a San Joaquín, que nosotros la habíamos mencionado y que es un proyecto de suma importancia. Y también quiero decir lo siguiente. Las vías terciarias, los proyectos de vías terciarias. Esta bancada de Santander, donde todos, cuando los veo, por eso los saludo por su nombre, porque son amigos y hemos compartido momentos de la política. Pero algo que yo aplaudo es que cuando se trata de Santander, todos son una sola bancada. Y ustedes saben el esfuerzo que se ha hecho en el plan de reactivación. El año entrante tendremos en el país una inversión cercana a los 800 mil millones de pesos en vías terciarias. Ocho veces el promedio histórico de inversión en vías terciarias de los últimos siete años. Y yo quiero decirle ahí con claridad a Santander, vamos a traer esos proyectos para multiplicar por lo menos por tres lo que ha sido la inversión del gobierno nacional en vías terciarias en el departamento. Y a mí también me complace decir lo siguiente. Hace pocos días estábamos nosotros entregando otro tramo, otra unidad funcional del proyecto Ruta del Sol 3. Un proyecto muy importante. Y yo recuerdo cuando yo aspiraba a la presidencia me decían muchas personas de Santander pensando además en esas conexiones tan importantes con el Cesar porque esa parte del departamento que tiene los límites con el Cesar tiene una dificultad. Está lejos de Bucaramanga y está también lejos de Valledupar. Y nos decían hay que reactivar este proyecto porque si no lo reactivamos vamos a quedar como una comunidad fantasma. pues también quiero decirles a ustedes que en este gobierno y gracias a estas dos mujeres comprometidas con la infraestructura que son la ministra Ángela Orozco y nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se reactivó ese proyecto y ya estamos avanzando y entregamos en plena pandemia más de 45 kilómetros. Esto también representa conectividad y oportunidad para Santander. Pero no es todo lo que vamos a hacer en Santander lo que acaba de mencionar. Aquí hay una agenda social clara. Aquí hay un compromiso claro. Y yo quiero también agradecerle a la bancada que está hoy aquí presente porque gracias también a ustedes podemos decir que Ingreso Solidario se va a extender hasta marzo del año 2021. Pero además agradecerles a ustedes porque su compromiso en trabajo articulado con el gobierno nacional va a permitir que aumentemos ese subsidio del PAEF al 50% para las mujeres que trabajan en esas empresas que han visto afectada su facturación un 20% o más. También agradecerles cosas significativas como por ejemplo que el programa del Fondo de Solidaridad Educativa que es el que está garantizando que más de 500 mil estudiantes más necesitados tengan la matrícula con un descuento del 100% que ya lo tenemos en este semestre producto del FOME pero que ustedes con el apoyo del gobierno en la articulación presupuestal van a garantizar también que en el primer semestre de 2021 se mantenga esa ayuda para darle a los jóvenes esa posibilidad de avanzar en sus estudios. Y que quede claro también aquí en este territorio que gracias a esta labor articulada tenemos el presupuesto más alto de la historia para la educación tenemos adicionalmente el mayor rubro del presupuesto en la educación y tenemos también en el sistema de regalías en la educación el segundo mayor rubro para recibir recursos eso es política social política que va a llegar a Santander que va a irrigar en Santander y también el presupuesto más alto que haya tenido el deporte el presupuesto más alto que haya tenido la cultura el presupuesto más alto que ha tenido el desarrollo medioambiental y que lo va a apuntalar también esa reforma de las regalías que ustedes ayudaron a sacar adelante que van a darle más recursos a las regiones de Colombia y que van a tener por primera vez una destinación a la protección ambiental porque aquí también tenemos el compromiso de trabajar con Santander en la protección del medioambiente porque este es un gobierno que en materia ambiental habla con resultados y no sencillamente con discursos elocuentes aquí estamos dándole más recursos que cualquier otro gobierno al sistema nacional ambiental y quiero seguir trabajando con Santander gobernador Aguilar en que avancemos en la meta de llegar a 180 millones de árboles sembrados para agosto del 2022 con el apoyo del departamento de Santander y también le hablo al Santander empresarial como me alegra tener aquí a una viceministra como Laura Valdivieso como buena santandereana templada pero adicionalmente creativa ingeniosa y nos ha ayudado a diseñar programas para atender al sector empresarial ya podemos decir que en el esquema de garantías de crédito del 90% para capital de trabajo para nóminas y también para reconversión industrial aplicada a la adaptación frente al COVID la vamos a extender hasta el mes de junio del año entrante las líneas también de Bancoldex de Bancoldex reactiva vamos a impulsarlas acá en el departamento para atender a la micro y pequeña empresa y óigase bien quiero hablarle también a los más vulnerables de Santander porque en este gobierno y también le agradezco profundamente a la bancada vamos a extender ingreso solidario hasta junio del año 2021 para atender a las familias más vulnerables con ese giro mensual todo esto ocurre con un gran compromiso y es que toda la agenda nuestra con el departamento la planteemos en un gran pacto pacto que estaré próximamente firmándolo con el señor gobernador Mauricio Aguilar ojalá en presencia de los alcaldes del departamento por supuesto de toda la bancada y estábamos esperando gobernador que ya usted le dijera adiós al COVID para que pudiéramos firmar ese compromiso así que cuente con nosotros que vamos a trabajar articuladamente y hay otros proyectos importantes tenemos proyectos de la red hospitalaria en Barichara tenemos también infraestructura que es importante de carácter cultural la infraestructura educativa que también la recuperamos así como lo vimos con ese hermoso colegio donde me acompañaron varios de los miembros de la bancada que es el proyecto del colegio Gabriel García Márquez con una infraestructura que no tiene nada que envidiarle a ninguno de los mejores colegios del país de manera que aquí seguimos trabajando muy articulados y querida comunidad de Barranca Bermeja y de Santander me enorgullece estar una vez más acá y pueden tener la certeza que todos los proyectos donde nosotros hemos puesto un objetivo los iremos trabajando con ustedes por el futuro del departamento por el futuro de la ciudad por el futuro de la región muchísimas muchísimas gracias crecimos con un gran amor por esta región y recuerdo muchísimo cuánto se añoraba en esa época que tuviéramos estas vías y hoy estamos entregando dos unidades funcionales por 40 kilómetros vamos a entregar Pacífico 1, 2 y 3 avanzar en Mar 1 y Mar 2 avanzar con los accesos al túnel del Toyo Guillermo Gaviria Echeverri avanzar con las vías del NUS como lo vamos gracias gratitud eterna con usted presidente porque en los tiempos más duros de Antioquia usted no nos ha dejado solos y darle vía al progreso con el doble túnel carretero Iván Duque Escobar claramente la obra rinde honor a su padre al ex gobernador y dirigente político al hombre conciliador y ejecutivo qué orgullo señor presidente pensar que en su gobierno podamos cruzar juntos ese túnel y unir al Valle de Aburrá y al país con el Magdalena Medio con el oriente del territorio nacional y con la zona caribe denos ese gustico de que nosotros podamos en el 2021 ojalá ojalá antes de que concluya el primer semestre estar aquí manejando las vías del NUS completo los quiero mucho querida comunidad muchísimas gracias el nuevo centro de control y operaciones de la pintada en el suroeste antioqueño pertenece al proyecto de cuarta generación autopista conexión pacífico 2 este centro de control es un centro para los ciudadanos por los ciudadanos y lo vamos a convertir en el más importante centro comunitario que tenga el suroeste del departamento para que sea disfrutado por todos los que visitan esta región el mandatario recalcó que este espacio que está dotado con toda la tecnología para el monitoreo y control en el corredor vial tuvo una inversión de 14 mil millones de pesos y generó cerca de 100 empleos directos en su construcción y yo quiero decirles que este proyecto que hoy estamos entregando este centro de comando y control de pacífico 2 tiene muchísimas razones para sentirnos emocionados estamos hablando de un proyecto que tiene aproximadamente unos 97 kilómetros que tiene más de 40 puentes y un túnel que tiene cerca de 2.5 kilómetros estamos hablando de un proyecto de cerca de 1.4 billones de pesos y que ya tiene el 93% de avance y que esperamos entregarlo en su totalidad antes de terminar el mes de marzo del año entrante de otro lado el presidente anunció que los beneficios del programa de apoyo al empleo formal PAEF se aumentarán para las mujeres gracias a este trabajo en equipo con el congreso de la república a las mujeres se le va a elevar ese aporte al 50% lo que también significa un respaldo a la mujer trabajadora de nuestro país finalmente el jefe de estado reiteró su llamado a todos los colombianos para que en lo que resta de este 2020 saquemos nuestro país adelante para que se continúe por la senda de la reactivación y se logre un crecimiento de la economía nacional superior al 5% Compromiso por Colombia reactivación económica Programa especial puesta en servicio de los proyectos Yuma La Pintada y Días del Nú Seguimos Construyendo País ¡Gracias!